Lo que se logra ahí es que la mentira se transforma en verdad. Ese es el proceso espectacular. Hay mentiras pequeñas. Y mentiras cotidianas y mentiras que son parte de nuestro diario vivir. Te invito, Roca, a que hagamos un ping-pong. Hagamos un ping-pong. Por ejemplo, cuando era chico, yo pensaba que las mentiras piadosas eran referidas a Dios. Mira la ingenuidad del niño, señor. Y ahí supe que no, que es la verdad absoluta. Claro. Vamos con alguna lista de mentiras. ¿Cuál es la mentira que usted más dice? Tírame una mentira tipo. Yo la he escuchado varias. Varias, pero ahora se me... La del arzobispo. La del puente. Ah, voy llegando. Estoy en el puente arzobispo. Esa es la más típica. Estoy acá en el puente arzobispo. ¿A qué hora era la reunión? Oye, empiecen ustedes. ¿A qué hora era? Pide por mí, pide. Yo estoy llegando. En el aeropuerto también, cuando están esperando en el aeropuerto. ¿Y dónde estás? Voy a la costanera norte. Y va recién saliendo a tu casa. Voy y vuelvo. El voy y vuelvo. El voy y vuelvo. Otra gran mentira. No eres tú. No eres tú, soy yo. Soy yo. Tú eres una tremenda mujer. Sí, claro. De verdad eres una cosa mía. Me encantó el poche, ¿ah? Me encantó. Me lo repetiría, pero sé que estoy bien. Es que comí antes. ¿Quién lo hizo a tu mujer? ¡Uh, qué mano! Cuando me muestran a la criatura. ¡Qué guagua más preciosa! ¡Qué guagua! ¡Qué linda la guagua! ¡Linda la guagua! No sabría decirte a quién salió. Pero puta que viene más allá. ¡Qué linda! Pero puta que viene con problemas. Igual a todas las guaguas. Te salió perfecta. Te salió... Viene completa. Esto nunca... Esta escena romántica en la cama. Esto nunca me había pasado. Te juro por Dios. Esto nunca me había pasado. Yo siempre... No te preocupes. Es que no, en serio. Primero. Vi cosas distintas. Lo otro que... La gente que está en plena faena sexual y está pensando en otra persona. Eso es una mentira. Es una mentira interna. Y además, lo más divertido que son dos mentiras, pero los dos tienen dos personas en la cabeza. Y están usándose a sí mismos. Están usándose entre ellos. Está Brad Pitt y Monica Bellucci, en verdad. Oiga, y el clásico de ahí te pago, ese emblema nacional, ese debería estar en el escudo. Péstame el libro, yo te lo devuelvo mañana. Si yo sé lo que hablo en los libros. Ahí se quedó. Esa que decía Ricardo Larraín, la que dijo Ricardo Larraín. Oye, lo leí ese tiempo el libro, pero estaba bueno. Estaba súper bueno. Cuando te digo en los libros, sí. Podríamos hacer... Vamos a hacer eso de la... ¿De la qué? ¿De la encuesta civil con gente para preguntarle el de hacer el... ¿Se ha mentido? Los inspectores de mentiras. Los inspectores de mentiras, veamos. ¿Cuáles serían las preguntas claves del inspector de mentiras que se me olvidaron? A mí me gustaría preguntar, por ejemplo, ¿Usted se ha estacionado alguna vez en un lugar para menos válidos? No, pero eso es muy específico, pero hay una anterior a eso. ¿Usted ha mentido alguna vez? No, nunca. O sea, sí, ahora. Ha mentido. Ya, vamos al aire con... Improvisado nomás. Y la gente después que esté atenta va a llamar al 2571-7050. Sobre sus grandes mentiras. Mentiras. Las grandes mentiras subidas. Oye, te vamos a subir el sueldo no ahora, pero el próximo año. Lo que pasa es que te vamos a subir de cargo, pero no... Pero el próximo año va de todas maneras. Pero ¿y el sueldo no? No, porque es de cargo y llega a tu casa y dice, subí de cargo, ahora soy jefe administrativo. Subjefe de administración financiera. Y la plata, no, después viene con las metas. No, está lleno de mentiras. El matrimonio, el... ¿Cómo se llama? Y los funerales también, está lleno de mentiras. Oye, ¿y cuántas veces? Quien se acaba de ir era un hombre bueno. Pro. Y entonces, miren, como diciendo... Ni la mitad de lo que está diciendo. Día después, el mismo tipo. Sí. Era un hombre pro. Sí, claro. Otro funeral. Y la mataba al abuelito cuando chico, señor. No, yo nunca lo mataba. ¿Es que se murió mi abuelito? ¿Eso para qué era? Eso, para todos. Atrasos. Pero... No, yo decía que me volvía a la cabeza. Una vez en una prueba en Derecho, me fui porque estaba muy difícil las preguntas, eran horales. Llegué el lunes y me encuentro con el profesor y me dice, ¿qué le pasó? ¿Usted tenía buena nota? Sí, el profesor le pasa que yo... ¿Ustedes sufren caqueca? Se produce un silencio. Me dice, ¿no? Ah, bueno. Es dolorosísimo. Yo estaba en el examen. Bueno, y le digo, bueno, yo por respeto al Ramos, me vino este dolor y salí y me fui. Ah, me dice, ¿y cuál es la idea? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Él me dice, yo sé que lo de la prueba ahora es oral. No, no tengo tiempo ahora. Me dice, va a tener que ser escrita el viernes. Y la discrita me fue bien. Te voy a dejar solo en una oficina. La clase. Yo te voy, sí. Te voy a dejar solo en mi oficina. Un profesor una vez también, yo estudié literatura y dijo... Y se fue. Lo voy a dejar solo, estábamos todos haciendo la prueba. Y yo, por suerte, me gustaba el ramo, seguí escribiendo y todo. Y él se fue una ventanita chica que había escondida y fue anotando a todos los que copiaban. Uy, bueno. Y bajó y dijo, me van a perdonar, pero el señor Guzmán subí, abre el señor Toledo y empezó a dar la lista, eran como 20. Para afuera tienen todos un uno. Los vi de la ventanilla arriba. Qué buena, buena. Y tú la encuentras buena, la encuentras sádico. Yo no estoy copiando, profe. Ah, esa es. Esa es. Usted tiene varias más, ¿por qué no las dice? Porque si no yo... Yo le digo, tu guagua es preciosa, si no me pasa nada. No, 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 espérate. Tu guagua es preciosa. Esa es un clásico mundial. ¡Uy, qué linda la guagua! ¡Ay, mira, ahí viene con dientes! Eso cuando ya es terrible. No, ahí le cortaron el pelo, qué pena. ¿Para qué la pelaron? ¿Para qué la pelaron? No, pero se ve bien pelada. ¡Ay, ese olor, qué rico! Tiene olor a guagua, qué cosa más rica. Pura mentira, boludo. Ay, tú estás igual, igual, igual antes. No, no sé. No cambias. No hubiese pasado una guagua por ahí. Mentirosa. La otra está hecho bolsa, boludo. De la mano en rollo. No, pero no puede ser. Oiga, qué bonita pareja. ¡Uf! Qué bonita pareja. Ustedes son tal cual para cual. Tal cual para cual. Ay, pero qué maravilla. O sea, que yo los vi y dije, no los conocía. Dije que tienen que ser pareja. ¿Por qué? Son lunares, se encalzan perfectos. Ay, qué raro que ella sea tan alta. Pero se ven bien. Es como moderno. Es gente de Yoko Ono. Pobre Yoko Ono está viendo ahora 40 años. Y le dijeron, quiero ver ese. O sea, que se hayan separado. Oiga, esta es una mentira actual, contemporánea. ¿En serio? Playboy tenía una página web. ¿Playboy tiene una página web? No, no, me pillaste, me pillaste. No, no sabía. Señor, analiza el computador. Sí, Playboy tiene una página web. ¿Y la tiene? Perdón la pregunta. Esto le pasó a un amigo. ¿Pero tiene página web? ¿Playboy tiene página? No, no, no sé. ¿Tiene? No, no, no. ¿Está preguntando? ¿Tiene o no tiene? Parece eso. Eso está escuchando. Ay, yo no sé quién metió esta página en mi computador. ¿Hasta cuándo sigue el computador? Son las 3 de la mañana. ¿Por qué estás en el baño con el computador? Respira un rato, déjate trabajar. Sí, ya voy. Es el juego de los niños. Me agarró.